Bueno, bueno, entonces estaba hablando con Marcel. Me faltaban subir videos, ¿eh? Anoche caí del sueño. Plop. Tengo que bajarme a cada hospedaje ya que obligado porque tengo que buscar naranjas para mi madre. Pero tengo una reunión como dentro de una hora. La suerte es que yo sé que en ese lugar de la reunión van a empezar tarde. Dejé el café preparado en mi casa. Así que voy volado para el mercado. La matación ya la acabaron y no fui yo. Ah, y por cierto. En la oficina hay una nueva integrante que es Aurelia, la abuela de los cachorritos. A la que se parece a Aureliano. Aureliano se parece a ella, mejor dicho. Entonces. Ay, nada. Miren, yo voy con esta ropa aquí ahora, sí. Porque cuando yo llegue al mercado me voy a cambiar de ropa. Porque uno no puede ir ni hediondo ni sucio. Así que bueno. Vamos a ver. Uy, tan temprano. Ay, la mañana está hermosísima. A pesar de todo, mira. Porque hay una nubecita pero también hay un poquito de sol. Es decir, la cosa no está tan picante porque a mí el sol me tortura. Desafortunadamente a mí el sol me pone que tengo que salir corriendo. Así que bueno. Me toca arreglarme pronto. Y bueno. Cuidado. Yo no quiero casarme con viejo. Vieja yo y por desgracia. Ay, Dios mío. Porque cuando a uno le cae basura y para que se seca un hombre viejo, díganme ustedes a mí. Y yo que no pase un hombre ni por agua. Con todo respeto, chicos. ¿Ok? Yo los veo como hermanos, como amigos. Pero nunca, nunca, nunca pasaría algo. Nunca. Bueno, hasta aquí voy a dar el video.